Desde la semana pasada me comentó mi compañero, mi camarada, Mario Delgado, que iba a haber un programa de debate de los dirigentes nacionales y Alberto Anaya determinó que yo lo cubriera. Y entonces en Televisa dijeron que diputados no, que diputados no, que ya habría una de diputados, que no sé qué. Reginaldo Sandoval, que extraordinario compañero. Sí, pues es diputado federal, no le hace. Ah, o sea, están vetándome, no quieren, tienen miedo a que yo vaya a ponerlos como dado a la oposición, junto con Mario Delgado, que ha tomado muchas tablas en el debate, y les hubiéramos puesto una zapatería, sin duda. Pero Televisa no quiere. Y además están indignados porque yo hice público que me están vetando, porque dicen que no me están vetando. O sea, aceptan a Reginaldo, y a mí no, Reginaldo es diputado, y yo también. Y ahora ya quieren desinvitar a Reginaldo. Entonces, no, no, bueno, son un caso, la verdad. Pero de ahí a que hoy me entusiasme y muera, y esté de malas porque me vetan, pues que lean como quieran. A ellos les conviene que yo vaya. Lo digo con franqueza. Taquillero soy. Pueden estar de acuerdo o no, pero taquillero soy. Eso creo que tampoco me lo deben discutir, pero si lo quieren discutir, que lo discutan. Pero de que me vetaron, me vetaron. Punto. Que digan lo que quieran, pero ellos están negados a que yo vaya. En representación del PT. Sí. ¡Gracias!